Las alumnas de la Sépera de la Fregolet de Nerva que participan en el taller de radio Mayores en la Onda, Envejecimiento Activo en tu Pueblo, financiado por la obra social a Caixa y desarrollado por la asociación de emisoras EMA-RTV en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva, su emisora municipal y el propio centro educativo, llevarán a cabo el último domingo de octubre un programa radiofónico en la calle que coincidirá con la primera carrera en marcha contra el cáncer de mama diseñada en el marco del Plan Local de Salud. Para la ocasión, estas improvisadas locutoras, mayores de 65 años, han preparado durante las dos últimas semanas, junto a su monitora Almudena Pérez, un programa de radio de dos horas de duración que se emitirá en directo desde la Plaza de los Hijos Ilustres junto al Museo Vázquez Díaz para toda Andalucía, a través del centenar de emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMA-RTV que emiten en red la programación de la Onda Local de Andalucía. Este taller de radio se llama Mayores en la Onda y ha sido un taller, bueno, yo que os voy a decir, maravilloso. ¿Por qué? Porque había un fitball que realmente se ha cumplido, que era la ilusión que yo traía gracias a este proyecto que ha realizado emisoras municipales de Andalucía, un proyecto que involucra a los mayores y que hace que los mayores sientan su energía y que ha tenido que ver con esta radio, con Onda Minera Radio. Onda Minera Radio ha abierto sus puertas y nos ha dejado, bueno, pues probar nuestras voces, nos ha dejado jugar, entender cómo es la modulación. Hemos podido grabar cápsulas de radio, hemos grabado radio, pero es que además vamos a hacer un directo en la Plaza del Pueblo, que es, digamos, como la prueba final de este taller. Bueno, ¿qué contenido hemos tenido? Ante todo, y esto es algo que caracteriza a los talleres de Mayores en la Onda, muchas risas, porque cuando tú te ríes también se traslada por la radio, por las ondas. Nos hemos reído, hemos entendido que el valor de la comunicación es conectar con la audiencia. No tiene sentido que tengas un mensaje, que lo lances y que se quede ahí, sino hemos entendido el valor de la comunicación, que es eso, es lanzar el mensaje y crear una emoción en el receptor. Hemos jugado con la modulación, hemos hablado de las pausas, los puntos, hemos hecho prácticas con la entonación, hemos sentido la música en Onda Minera Radio, hemos podido ver el trabajo que hacen los técnicos aquí, que hace Alexis, que hace Juan, que hace Hipólito, ¿por qué? Porque es muy importante saber quiénes son las personas que nos acercan a las noticias. Y desde emisoras municipales de Andalucía valoramos mucho el servicio que se hace en estos municipios, en las emisoras locales, en las televisiones municipales, porque realmente son las que nos acercan a las noticias de verdad. Así que hemos estado aquí durante seis jornadas, en este taller de mayores en la onda, hemos disfrutado. Y bueno, tan solo decir que se ha repetido además, que no es la primera vez que se da en este municipio, gracias a la apuesta municipal y a la emisora de radio. Y solo me queda agradecer a todas las mujeres y hombres que han pasado por este taller, a los compañeros de prensa, tanto a los compañeros de radio como de tele, que han estado a nuestra disposición. Y a contaros de que en Nerva se hace de verdad radio y televisión. Entre los objetivos principales de este proyecto radiofónico, que de forma paralela se desarrolla en las emisoras municipales de Fernan Núñez, Córdoba y Marmolejo, Jaén, destacan los de mejorar la imagen del colectivo de mayores andaluces, fomentar su participación social y satisfacer sus demandas de tener espacios y voz dentro de los medios de comunicación locales. Una oportunidad, además, para sensibilizar a la sociedad sobre los estereotipos y clichés que rodean a las personas mayores. La valoración del taller de radio mayores en la onda no puede ser más positiva desde mi punto de vista. Yo que soy una persona muy vinculada al mundo de la radio, que siempre he estado muy relacionado y me gusta mucho. He tenido la oportunidad, durante estas sesiones de taller con Almudena, de acercar la radio a mis alumnas. Creo que se han sentido protagonistas de una experiencia radiofónica por primera vez en su vida, aunque habían tenido un acercamiento hace un par de cursos. Este taller ha sido mucho más intenso, adornado también con algunas actividades de dinámicas de grupo muy divertidas. En definitiva, creo que la experiencia ha merecido mucho la pena. Me da lástima por las alumnas que no se han acercado, aunque el número de participantes ha sido numeroso. Creo que todo el mundo tiene una valoración muy alta. Estamos muy contentos con Almudena, con la gente de los trabajadores de Onda Minera, Radio y Televisión, de Nerva, de la EMA, por acordarse una vez más de Nerva, del Ayuntamiento, por apoyarnos y participar en esta experiencia en la que solamente hay varios pueblos de toda Andalucía. Y en definitiva, creo que es un punto de apoyo importante para motivarnos a realizar un programa de radio en Onda Minera, que a su vez anime también a otros colectivos de nuestro pueblo para darle un poco de vida a la emisora de Nerva, que ya tiene más de 30 años y que de vez en cuando hay que reactivarla con nuevas iniciativas. Valoración positiva al mil por mil, dispuesto a repetir cuando sea preciso. Esta formación específica para mayores de 65 años ha tenido una duración de 20 horas y aborda los temas nucleares de la realización radiofónica. Producción, relación, guionización, locución... Durante cinco sesiones, antes del programa en directo, las personas mayores han producido y protagonizado varios microespacios radiofónicos de entre uno y dos minutos dedicados al envejecimiento activo. Estos se emitirán en la programación de la Onda Local de Andalucía para sus 100 emisoras municipales y comunitarias asociadas. Estupendo, me gusta mucho. He visto cómo era la radio y estaba muy ilusionada de que llegue el domingo para hacer el radio en directo. Y vamos, que me ha gustado mucho. Y después la que nos ha enseñado la señorita muy simpática y lo vemos pasar muy bien todos estos días. Todo lo que hemos hecho nos gusta mucho, porque no podemos... unas cosas... a mí me ha gustado todo. Estaba un poquillo nerviosa, por lo menos yo, no sé si mis compañeras estarán, pero vamos, que nosotros todo lo que nos eche nosotros para adelante. Bueno, yo... dice que vamos a entrevistar a doña Eva y para mí mucha ilusión porque la conozco de toda la vida, vive en el Cerro Pelambre, que ha hecho teatro también conmigo y es una señora estupenda, que yo la veo una mujer estupenda y lo bien que habla, porque ella se vino de Madrid, pero ella siempre habla y no se le ha pegado nada de la habla de Nerva. Y a mí me gusta mucho cómo habla, muy dulce y yo escuchaba cuando ella hacía radio con su hijo, la escuchaba y me gustaba mucho y tengo ilusión de preguntarle cosas. Sí, dice el maestro de este rato que vamos a hacer, una vez armé, vamos a hacer teatro, o teatro, vamos a hacer radio. Y tengo ilusión, vamos, una vez armé, pues venimos y hacemos lo que sea. Me ha parecido bastante bien, ya había venido otra vez hace dos años y la verdad, al principio no quería venir, porque, no sé, ya somos muy mayores para estas cosas nuevas, pero bueno, por no decir que no, pues pa'lante. Luego después ahora me ha gustado mucho, porque la verdad es que es muy bonito y es ver lo que es la radio por dentro, no solo el escuchar y la verdad me ha gustado, me ha gustado bastante y nada, cada vez que haga falta, pues tendremos que venir y ya está. Allí en el aula, pues hemos estado practicando la manera de hablar, de pronunciar bien, claro está, aunque tengamos el aula nuestro andaluz, que es normal, pero vamos. Luego después, pues también hemos hecho juegos y, en fin, que hemos estado haciendo unas jornadas muy divertidas y muy agradables con Almudena, es muy agradable la muchacha. Y además, pues claro, te lo hace pasar bien, vamos, que se basa las dos, las tres horas que hemos estado con ellas, que no nos hemos dado ni cuenta. Pues mira, la vivencia del otro día, entrevistando a, ¿cómo se llama?, el chico este de... No, yo entrevisté al otro niño, a... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? A Samu, a Samu. Ah, eso. Me gustó, me gustó mucho, porque yo conozco a su familia, pero a él, sí, de verlo aquí, como a todos los críos del pueblo, pero al chiquillo yo no había hablado nunca con él y me gustó, él estaba hablando con él, que contó su vivencia de su trasplante y demás y fue muy bien. Pues mira, ya, como dice el otro, ya después de vieja pierde una ya todo, la vergüenza y todo. Y, pues no me importaría, ¿no? No es que me vaya a colocar, porque yo ya no tengo edad para colocarme. A mí lo que de verdad me gusta es la música, la música clásica, es lo que me gusta, lo que pasa es que una cosa es que me guste y otra muy distinta es que yo sepa de música como pase... Y es lo que he hecho mucho en falta. Cuando pongo la radio, he hecho mucho en falta de que hay muy poca música clásica. Y con la televisión me pasa lo mismo, no hay programas de música clásica, solamente es las dos de por la mañana, el concierto de por la mañana, que yo me levanto y es lo primero que hago, la verdad, porque es que me gusta mucho. Yo la música que tengo es toda música así, no soporto, soy una andaluza muy saboría, no soporto las sevillanas ni las rumbas. Y la verdad es que lo he hecho de menos, me gustaría que hubiera un programa de música, yo que sé, no sé, que se hablara de la música, acerca de los compositores y sería un programa a menos, por lo menos a menos para mí, que me gusta, claro, a la persona que no le gusta, pues no. Pues yo, es la primera vez que vengo y me ha gustado, me ha gustado porque la mustacha es muy agradable, la almudena, nos ha llevado a todas muy bien, nos ha enseñado muy bien cómo tenemos que expresarnos, las palabras, cómo tenemos que definirlas y a mí me ha gustado, me ha gustado. Es la primera vez que vengo, pero yo pensaba que lo iba a pasar más nerviosa, que no me iba a saber expresar si tenía que hablar algo y yo me he encontrado normal, ni nerviosa ni nada. Pues me gustaría mucho un programa de cocina, ya que eso está ahora en moda, está por tu sitio, me gusta un programa de cocina. El programa en directo se realizará el domingo 27 de octubre entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y podrá sintonizarse desde cualquier punto de Andalucía donde haya una emisora municipal o ciudadana asociada a EMARTV. En el caso de Nerva también lo podrán escuchar online a través de la página web de su emisora municipal en www.ondaminera-rtv-nerva.es